1, 2, 3 Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Por equivocación Y no sé qué hacer Si reír o llorar O morir y me dé pena A sufrir la condena de tu mal proceder Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Que me diste tu amor Por equivocación Que me diste tu amor Que me diste tu amor Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Ya no resiste más Esta condena cruel Por equivocación Por equivocación Por equivocación Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo